Yo soy médico de brigada, me toca esa zona y conmigo fueron los 15 pacientes. Ya se presentaron con los abscesos. De hecho, a todos o a la gran mayoría los inyectaron el día entre el 5 y el 6 de noviembre. Se hacía pasar por un médico que venía de parte de un consultorio de Huautla y les inyectó aparentemente una vitamina que venía en un bote de refresco de color rojo, acompañado con una dexametasona. Eso sí me consta porque todos me llevaron la ampolleta. Ese sí era medicamento. Lo otro, sabrá Dios qué cosa sea. Entonces, referí, al verlos tan graves, refería a la mayoría. Este, ayer me tocó trasladar a seis, dos los dejé en Totitlán, en el hospital de Totitlán, y cuatro en el hospital de Cuicatlán, entre ellos un niñito de un año y siete meses. Hay un niño de 16 años que tiene una discapacidad intelectual, que estaba delicado junto con su tía. Y, de hecho, él pertenece a la primera familia que yo vi, que son cinco, en el cual un señor falleció. Ya está el reporte en la fiscalía y ya está bajo con el síndico y todo. O sea, ya se hizo la demanda y se está buscando esta persona. De esos 15, cinco están muertos. Entonces, son adultos mayores. Y ya, bueno, me notificó un compañero que también ya se hizo la tarjeta informativa de los pacientes. Porque ellos nada más tienen contemplado uno, que es el que ellos vieron. Pero del municipio yo sé que son, ya en total son cinco. ¡Gracias!